¿Crisis exenal? Comienza el último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ejercerá un presupuesto récord, pero con bajos ingresos y, mucho cuidado, con un mayor nivel de endeudamiento. Resulta que tendremos el mayor déficit fiscal en décadas, 1.8 billones de pesos. 1.8 millones de millones de pesos, sí, lo que equivale a 5.4% del PIB, de acuerdo a los criterios generales de política económica. La propuesta de adquirir más deuda para el año 2024 ha encendido las alarmas. Para el próximo año, el gobierno de México prevé ingresos totales por 7.3 billones de pesos, con la expectativa de que los ingresos tributarios se incrementen de 2.1 a 6.1% comparativamente con 2023. Pero hay un riesgo, los ingresos pueden ser menores a los previstos. El presupuesto de ingresos de la federación, superior a los 9 billones de pesos propuesto por el gobierno federal para 2024, fue calificado de irresponsable por algunos legisladores. La Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, alertó que el aumento del déficit fiscal propuesto por la autoridad hacendaria será para pagar los intereses de la deuda usada para las obras insignias del presidente López Obrador, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como para el pago de pensiones. La CONCAMIN señala que la decisión de ampliar significativamente el déficit rompe con el enfoque fiscal prudente adoptado por López Obrador desde que asumió la presidencia en 2018. Explica que aumentar el déficit implica más deuda y el alto costo financiero de la deuda provoca mayor endeudamiento en el corto o mediano plazos. Así, en esos términos me lo dijo en entrevista a José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda de México y exsecretario general de la OCDE. Gurría decía, tradicionalmente este gobierno había sido muy cuidadoso del equilibrio macroeconómico. Ahora, de cara al último año del sexenio, tenemos un déficit en el presupuesto equivalente a 5.4% del PIB, que por supuesto tiene que cubrirse con deuda, que se añadirá a la ya existente y que habría que financiar con tasas de interés muy altas, las más altas de la historia reciente y con un problema de acceso a los mercados financieros internacionales que actualmente operan en medio de un clima enrarecido. Por lo tanto, nos decía Gurría, 2024 será un año complicado. Parte importante del presupuesto está comprometido por el creciente gasto en pensiones, el cual es ineludible, pero es demasiado alto. Y esto sacrifica la posibilidad de mayor gasto en inversión, sobre todo en obra pública, que mejore la competitividad. En este escenario, en los próximos dos años, se tendría que realizar una reforma fiscal integral, lo que podría lastimar las finanzas familiares y mayores impuestos para cubrir ese boquete. Esta película ya la vimos en sexenios anteriores, desde las lágrimas de cocodrilo que derramó José López Portillo en 1982, cuando nacionalizó la banca y estableció el control de cambios, hasta el error de diciembre de Ernesto Cedillo en 1994. Podríamos decir que esta maldición fue desterrada ya en este siglo por los últimos tres presidentes. En teoría ya habíamos aprendido la lección, sin embargo, una crisis exenal podría estar más cerca de lo que imaginamos. Soy Gregorio Martínez, Más Allá de la Noticia, nos vemos y nos escuchamos, aquí en Posta.